Bueno, pues invitamos a la doctora Cristina Solano del Centro de Investigaciones en Óptica porque están ocurriendo asuntos importantes en el mundo de la ciencia y concretamente de la física. Y bueno, pues queremos tener su opinión. Ella tiene un gran compromiso con la divulgación de la ciencia. El primer asunto fue cuando nos comentó, doctora, y bienvenida, que estaba por darse, creo que ya empezó, una tormenta solar. No es una tormenta solar, es nada más un viento solar. Es diferente. Una tormenta solar es muy fuerte y espero ya cuando nos pase, quién sabe qué va a pasar. Un viento solar es un efecto muy natural del sol, digamos. Es una bola de mucha energía con partículas. Ondas electromagnéticas. Es, ondas, partículas, electrones y protones y todo. Y de repente se empiezan a formar, digamos, lo que llaman agujeros coronarios en el Ecuador. O sea, las cosas ahí pasan muy rápido. ¿Son previsibles? ¿Se puede calcular? Sí, es eso lo que pasa. Como que empiezan ya a estudiarlo, se empiezan a ver como que se empieza a formar algo. Y entonces, más o menos le calculan, ah, bueno, puede pasar. Por eso dan la fecha entre el 14 y el 18. O sea, no es tan rápido. Se empieza a formar algo y empieza a como hacer una explosión. Ahí en eso las cosas son en grande. Entonces, la temperatura a la que salen las partículas son más de 500 metros por segundo. Y además está en una temperatura de más de un millón de grados centígrados. O sea, las cosas son otra cosa. Y entonces salen y se desprenden del sol. Y entonces se empiezan, se desprenden inclusive de la gravedad del sol. Y entonces se empieza a caminar. Hay una imagen que mandó, no sé si la tiene, que se empiezan a formar. No, la que sigue. ¿La que sigue a ver? Esa no es. Bueno, sí. No. ¿Tampoco? No, no la tiene. Se empiezan a salir, salir del, este, bueno, explotan, pero se empiezan a, digamos, a ser como una espiral. O sea, las partículas. Como una especie de huracán en la atmósfera solar, pero de energía. No tanto, es como alrededor del sol. Es una espiral alrededor. Y entonces se puede empezar a, se puede transmitir. No, creo que no la tuvieron. Se empieza a rodearla y entonces, como saben qué está pasando en la superficie, pueden calcular cuánto tiempo tarda en llegar. El sol rota cada 27 días. Entonces, si empiezan, si ven que se empieza a copar. Pero que la Tierra hace 24 horas, el sol lo hace 27 días. En 27 días. Una rotación sobre su propio eje. Una rotación sobre su propio eje. Y la luz del sol o la energía del sol hacia la Tierra tarda 8.3 minutos. Si fuera efectivamente nada más, este, una explosión espontánea, no podríamos predecirla. Pero aquí como ven que la estructura se va formando algo. Entonces dicen, ah, mira, ya va, aunque va a la vuelta, pues definitivamente va a llegar algo. ¿Sí? ¿Qué tanto? Y esto provoca una serie de reacciones en, bueno, pues en todos los planetas, pero aquí nosotros quizás vamos... Provoca, porque sí, son partículas cargadas que van a formar un campo magnético. Esas partículas cargadas llegan al campo magnético aquí. Y nosotros nos protegemos, Mercurio y nosotros tenemos un campo magnético propio. Entonces esas partículas cargadas... ¿Venus, no? No. Es el único, nosotros de todo el sistema solar nada más Mercurio y Tierra. Entonces se desvían por el campo propio. Y entonces... Por los minerales de hierro que tiene dentro de la Tierra. Exactamente, exactamente, que hablamos la vez pasada. Entonces Mercurio lo tiene mucho más débil. Como está mucho más cercano, solo protege de los más fuertes, digamos, y ya no tiene atmósfera precisamente por tanto bombardeo. O sea, la atmósfera de Mercurio se evaporó, digamos, por los cielos y por cercanías. Y nosotros todavía no, esperemos que tardemos mucho, pero la verdad es que se nos desvía y entonces estamos protegidos. Entonces se carga hacia los polos magnéticos terrestres. Pero no todo el uso de tecnología electromagnética que hacemos en la Tierra, ese sí puede verse afectado. Sí, pero dependiendo qué tan fuerte y qué tan... O sea, se nos desvía la mayor parte. Y entonces se forman las auroras boreales, que es el choque contra la atmósfera y las partículas cargadas. Y estamos protegidos. Si es demasiado fuerte, precisamente hay una previsión de que puede fallar las telecomunicaciones. ¿Qué tanto? Pues no se sabe exactamente cuándo está. Porque ya cuando sepa qué tan fuerte viene, pues son ocho minutos antes de eso. Ya puede decir, bueno, eso a mí que me afecta. Bueno, si su celular no funciona ese día, seguramente es por eso. Tome paciencia. O el canal de televisión o el internet. Exactamente, pero bueno, en principio esperemos que no sea muy fuerte. Y no es una tormenta solar algo que sea muy fuerte, porque de esas sí no avisan... Pero sí es muy importante darnos cuenta de lo que pasa en nuestro entorno. Yo creo que sí, o sea, es más conocimiento. Lo que pasa es que se malinterpreta y se exageran. Ya hay información de esto, imagino, en redes... Sí, sí, la encuentra uno, pero digo, se sobredimensiona. Una cierta y una falsa, una más científica y una falsa. Es como decir, ahí viene un terremoto de... ¿Qué sitios recomienda seguir usted en internet, por ejemplo, para informarse de esto? Buscar directamente en la NASA, buscar directamente sociedades astronómicas. Lo busqué aquí... ¿En México? En el Instituto... No, lo busqué aquí en el Instituto de Astronomía. El CIO no tiene información sobre esto. No, no tenemos astronomía nosotros. Es eso. No tenemos tanto... Yo lo encontré en páginas de la NASA. Que se vean de una forma seria, ¿no? O sea, entonces se dimensiona y en realidad esto es... Voy a hablar al inglés un poquito, el lenguaje científico es más sencillo. Exactamente. Y es como decir, ahí viene un terremoto de tres grados que dice uno, pues, que vengan. O sea, no pasa nada. Puede pasar que se hizo 5.5 y me afectó un poquito, pero no va a pasar de ahí. Una verdadera explosión, una tormenta solar es espontánea. No hay nada. ¿No piensen que sí se habla? ¿Va a haber tormenta solar o está habiendo tormenta solar? Esto es viento. Una tormenta fuerte. Sí. Un viento es como que es lo normal. Una tormenta es algo mucho más fuerte, mucho más rápido. O sea, no te prepara. Y ahí sí que sabe cómo nos vaya. El último fue hace como 100 años y puede pasar en dos años, 50 años. Y no teníamos en 100 años toda... No teníamos toda la tecnología, exactamente. Entonces, si nos viene de verdaderamente fuerte, pues, sabrá Dios cómo nos va. Y eso es otra cosa. Bueno, entonces, con calma todo. El otro tema es la muy lamentable noticia de la muerte de Stephen Hawking, este gran físico que marcó la historia del siglo XX, los últimos años de la física. Marcó la historia y es curioso cuando uno se pone... Gente muy inteligente que trabaja en ciencia, hay muchos, la verdad, ¿no? Pero lo notable de él y lo que yo quiero hacer mención es que él trató de dar a conocer la física al público en general. Tiene libros más de divulgación, más accesibles, que a lo mejor no se entienden completo, pero sí acercan a la gente. Entonces, por eso es conocido. Porque alguien que trabaja en una área tan teórica como él podría haber vivido muy importante, pero haber vivido en su nicho muy aislado. Ahora, su, digamos, su aportación en el tema de los agujeros negros sí fue revolucionaria. Fue revolucionaria, pero es teórica todavía. No hay comprobación experimental. Como la teoría de la relatividad fue teórica, ¿cuántos años? Muchos años. Y como a Einstein no le dieron el premio Nobel por la teoría de la relatividad, se lo dieron por el efecto fotoeléctrico que se comprobó. Entonces, Hoppe no recibió el premio Nobel porque no se ha comprobado su teoría. Y esa es otra cosa. Pero digo, no es el único muy inteligente que hay en el planeta, pero sí su presencia fue muy, muy importante. Bueno, tiene dos características. El tema personal, individual de su enfermedad, el cómo la fue sobrellevando, superando, que no le impidió ni le causó limitaciones para su vida. Eso es lo que a mí me sorprende. Y es la otra cuestión que usted dice. Que hubiera pasado con él sano. Hubiera sido impresionante. O sea, hubiera hecho muchísimas más cosas. Pues quién sabe. A lo mejor fue su motivación. Sí, sí fue su motivación, pero bueno, exacto. El problema de la enfermedad. No sabe qué hubiera pasado. No sabe. Pero es alguien que fue un excelente... Era una parálisis neurológica, ¿verdad? Sí, se llama su enfermedad... Sí, exacto. Esclerosis lateral amiótrica. Amiotrófica. Amiotrófica, exactamente. Y es una persona que se dedicó, que tuvo, que pudo superar una enfermedad tan fea como la que tuvo. Y de una forma participaba en programas de televisión, haciendo chistes y haciendo bromas. Es lo que voy a decir. Bueno, la televisión causa estos efectos rockstar de gente que antes pudo haberse recluido en cubículos universitarios. Sí, pero hay muchos científicos que están recluidos en su torre de cristal. Él se bajó de ella y es lo que fue lo importante. Él tuvo el interés de dar a conocer la ciencia. Él tuvo el interés. Entonces, como gran divulgador, es algo muy importante. Por ejemplo, su colaborador o los dos que participaron, que fue Roger Penrose, él no tiene esta personalidad y está... Exactamente. O sea, lo conoce uno por su nombre y por asociación de él. Y no quiere decir que no sea bueno y que no quiere decir que sea un gran científico. Lo que pasa es que no tiene la personalidad. Exactamente. Es el que está sano y que podría haber sido el vocero de esa teoría y no es tan conocido. Ahora, pues involucró a mucha gente en el tema de la ciencia. ¿No? ¿Le gustó la película sobre él que se hizo el año? No, no, no. ¿No la he visto? No la vi completa. Le vi un pedacito y no. O sea, la vi por televisión. Pero no la vi completa. No, no la veo completa. Hasta cierto punto me desespera el verlo enfermo. O sea, que me decepciona. Y en la elección ganó un Oscar el lector que hizo. Exactamente. Sí, 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 lo sé. Pero no, no la vi. Pero precisamente porque me desespera ver a alguien que se vaya deterioreando y que sabe uno cómo quedó, ¿no? O sea, pero fue una gran, gran persona en ese sentido, un gran ejemplo de superación. No se dejó vencer. Decía su hija que su padre tenía la exasperante e incapacidad de aceptar que hay cosas que no podía hacer. Y eso es exasperante para ellos que lo querían atender. Pero es un ejemplo de esfuerzo y de lucha, además de su inteligencia. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Por venir a platicarnos estas cosas. Sí. Y bueno, ninguna alarma con este bien. No, no hay. No se preocupen. No se preocupen. No son lo que les puede faltar. Y si les falla su WhatsApp y eso, a lo mejor es por la compañía y no por el elemento solar. Es probable. No se preocupen. No va a pasar mucho. Ocurre más a menudo. Exactamente. Muchas gracias. Para servirles. La doctora Cristina Solano, Centro de Investigación Cenóptica de LUN, siempre también ella muy comprometida con el tema de la divulgación en la ciencia. Y se lo agradecemos mucho. Gracias. Ahora, sin una pausa, regresamos. Gracias.